¡Meganoticias con Paco Ramírez! 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 estábamos muy acostumbrados a que las elecciones fueran en julio y el hecho de que entre junio y julio solo exista una letra de diferencia pues no ayuda hay gente que todavía está pensando en julio como igual está pensando que el próximo presidente de la república entrará en diciembre cuando entrará en octubre todos estos resultados de modificaciones que se hicieron y efectivamente tenemos que seguir enfocando una campaña de difusión y de información permanente respecto de temas como esos pero también de otros que son más no voy a decir que más delicados pero sí que tienen mucho que ver con noticias falsas que se extienden rápidamente así es tenemos que hacer un esfuerzo de mayor difusión pues vamos a trabajar tenemos todavía tres semanas y bueno por supuesto aquí en meganoticias en voto por méxico vamos a hacer una campaña intensa como lo hemos venido haciendo pero aún más intensa de información para el electorado mexicano hablando de cambios y consejero yo te quisiera preguntar el próximo 19 de mayo es el tercer y último debate presidencial y bueno ayer ya se anunciaron cambios ya no va a haber este cara a cara lo que para muchos en especial para mí me lleva a decir ya va a estar descafeinado este debate ¿qué pasó? bueno hay siempre se hace una una mesa de representantes de candidaturas y en esa mesa de representantes de candidaturas se estableció desde que se hicieron los acuerdos para el debate que podría sufrir algún tipo de modificaciones las representantes de candidaturas prefirieron modificar esta parte de las preguntas directas ahora el esquema inicial era de preguntas cruzadas que iban a ser de manera directa las candidaturas ahora se van a hacer de manera indirecta no es que las vayan a dejar de hacer las van a seguir haciendo pero no las van a decir de manera directa en ese momento sino que se van a hacer llegar primeramente a las moderaciones las moderaciones elegirán alguna de las preguntas de las candidaturas para que den respuesta las otras candidaturas y luego después haya un momento de réplica fue una modificación que hicimos porque hubo un acuerdo de las presentaciones y era difícil avanzar el tema si no si no lográbamos hacerlo de esa manera incluso había intenciones de dejar de hacer preguntas y que todo fuera una bolsa de tiempo temática lo cual creo que era era algo todavía más menos dinámico entonces si continúan las preguntas de las candidaturas y yo estoy seguro que las preguntas que van a formular las candidaturas pues van a ser preguntas excesivas pero lo que buscaban evitar pero las tres representaciones de las candidaturas hay que decirlo era evitar que las preguntas fueran directas en ese momento pues muy posiblemente para evitar pues algún tipo de arrabio quizás o algún tipo de cuestión de esa naturaleza vamos pero van a tener finalmente van a tener este momento de réplica ah no si y tienen que contestar una pregunta que ellos mismos elaboraron es decir no son preguntas que van a elaborar las moderaciones las moderaciones lo único que van a hacer es que se van a enviar 15 preguntas una por cada por cada tema de los que son en el último segmento y entonces los moderadores elegirán una pregunta para cada uno de los temas que son preguntas de las candidaturas no son preguntas hechas por moderadores y tienen que responder esa pregunta se va a decir esta pregunta fue elaborada por la candidatura tal y es para ustedes tienen que contestar las otras dos candidaturas y luego habrá momentos de réplica tanto de quien hizo la pregunta como de de quienes respondieron ahí ya va a depender pues en buena medida del desempeño que tengan las candidaturas que es una de las cosas que buscamos con este tipo de debates que la ciudadanía pueda ver el desempeño de las candidaturas en circunstancias en las que no conocen las preguntas pero ya no van a ser directas las preguntas sino que van a pasar digamos a través a través de los moderadores recuérdanos consejero quienes son los moderadores que en esta oportunidad son tres y cuánto en teoría debe durar este tercer debate allá con los ajustes que hicimos va a durar aproximadamente una hora con 40 40 minutos porque nuestros nuestros moderadores son Elisa Cartú que tuvimos por ahí alguna solicitud respecto de que no estuviera pero no le hicimos caso no era lo que había que hacer después está Javier Solorza ya sabemos que es alguien que ya lleva mucho tiempo en el tema y nuestro tercer moderador es una periodorista de Yucatán Elena Arcila así es efectivamente es ella porque en este caso también lo que existía es que para regionalizar el debate se tiene tres distintos lugares en esa cantura en el norte en el centro del país y del sur del sur del país esto será en el centro cultural Tlatelolco déjame preguntarte algo porque me parece siempre importante sigue la atención al interior del instituto nacional electoral por la posible presencia de consejeros adentro del foro en esta tercera oportunidad adentro del foro del debate es así mira ya la vez pasada no hubo nadie dentro del foro no se quedó nadie dentro del foro hay un acuerdo con la mesa de representaciones que solamente pueden estar staff una persona de staff de las candidaturas que incluso esa persona de staff no tiene no tiene celular no tiene forma de comunicarse sino que solamente está pues para ayudar al inicio para el material y al final llevar el material pero ya desde la vez pasada en Churibusco no hubo ninguna necesidad y el acuerdo es que no haya nadie ese es el acuerdo que existe desde el principio perfecto consejero te agradezco mucho y vamos a mantenernos si así lo permites en esta comunicación para informar puntualmente a la audiencia de Meganoticias al electorado mexicano sobre lo que debe de saber para el 2 de junio en efecto me dará mucho gusto porque si es importante seguir deteniendo y por lo pronto el 19 de mayo al lugar así es muchísimas gracias consejero y si 19 de mayo ya lo sabe una cobertura especial de Meganoticias cien palabras cien palabras